Bueno, y sigo grabando. Bueno, esta es la segunda parte que os quería contar. Bueno, ahora voy a dejar de hablar porque estoy oyendo muchos pajaritos para que quede mejor banda sonora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que hizo frontera en el siglo X, XI, de los reinos cristianos con los reinos musulmanes. Si bien es cierto, según está leyendo, que entre el Duero y un poco más para allá había una tierra que no estaba poblada. No estaba en una tierra de nadie. Vamos a ver. Ellos van por aquí paralelos y yo voy por esta zona diferente. Creo que tengo que recordar que tengo que subir ahora por la derecha, que hay una vuelta al camino. Ha hecho una helada bastante importante. Tengo las manos totalmente congeladas. He salido con la chaqueta, pero que hace mucho, mucho frío. Bueno, sí es cierto que va a hacer calor. Voy a cambiar de mano porque estoy de verdad bastante helado. En fin, hay muchos pajarillos por aquí. Juan y Lorenzo van por delante. Hemos empezado la etapa degustando un bollo que ha hecho su señora. Muy rico. La verdad es que está muy, muy bueno. Y dice, dice, venga Juan, pabila que no sé qué. Y Juan está conmigo el cacho más grande. Y le digo, sí ya, tú lo has hecho con técnica. Nos ha alargado, tú has cogido el cacho pequeñito y a nosotros nos ha alargado los más grandes. Bueno, quiero decir que esto es una broma, ¿no? Como todo aquí hay que tener, empezar con buen humor. Bueno, son muchos kilómetros y para llegar lo mejor posible. Vamos a ver ellos por dónde están. Están por ahí enfrente. Vale, ya lo vemos allí. Yo vuelvo allá. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a transcurrir? ¿Qué pelo vamos a pasar en esta etapa? Vamos a ver. Esta etapa, ¿de qué se compone? Vale, esta etapa se compone del paso de varias poblaciones. Bueno, la salida de Puente Duero. Llegamos a Simancas, donde está el archivo nacional, en el castillo. Continuamos hasta Ciguñuela. Ahí hay un sitio bueno para comer, pero nos han cerrado el bar. Era un restaurante, un mesón que se llamaba Las Mielgas o algo así. Y después de Ciguñuela, tenemos que llevar a Bamba. En Bamba hay un osario. Que eso ya lo hemos hablado. Un osario es un sitio donde se recogían los huesos de personas. Entonces, parece ser que es el más grande de España, porque hay más de 2.000 individuos ahí. Sus restos están. No creo que podamos verle por la hora que es. Después de Bamba, tenemos que tirar hacia Peñaflor de Ornija, que está a 7 kilómetros. Y eso ya se los he dicho a ellos, que les espero una sorpresa. Y la sorpresa es que les he dicho, bueno, hay tres rutas para llegar a Peñaflor. Por ese camino tenemos tres posibilidades. La posibilidad de por donde iba inicialmente al camino. Si vamos, la posibilidad de tirar hacia la derecha, que es la más fácil. Y la posibilidad de bordear todo lo que es la antigua meseta, donde estaba la ciudad, la antigua muralla y todo lo demás. Para coger la carretera. Digo, vosotros vais a ir por la ruta tradicional. Es decir, la más jodida, la más difícil. Vos vais a encontrar una cuesta importante de unos 300 metros, 400 metros, con alta inclinación. Pero digo, hay que subirla. Digo, porque es la única que vais a subir. Y allí prácticamente termina la etapa. En cuanto estemos arriba, como quien dice, casi esta etapa ha terminado. Y bueno, pues nada. Recordaba yo por aquí ya nuestras andanzas. En 2014, las mías, Sara. En 2014, ¿cómo hice esta etapa? Esta etapa salí desde el albergue del Punta Duero y continué por este camino. Que también, esto es parte de la senda del Duero. La senda del Duero, eran cinco etapas desde aquí hasta llegar Zamora. Y yo lo estuve mirando porque quería hacer una serie de etapas, que es el camino del Levante. Que hay dos etapas que transcurren por la senda del Duero. Y entonces, pues lo estuve mirando para hacerlas con un amigo. Pero al final, de momento, pues no hemos ido ni nada. Uy, qué frío hace. Y bueno, pues... En otro vídeo os cuento un poco más mis aventuras porque ahora mismo estoy muy, muy helado. Tengo los dedos totalmente congelados. En fin, bueno amigos, por el camino. Si os ha gustado, ponedme un like. Si queréis poned un comentario, en el momento que pueda, os contesto. Y nada, hasta otro vídeo, amigos. Amigos de camino, hasta otro vídeo. Amigos de camino.